¡Hola! Un saludo que seguimos con Action Bird, este y episodio... ¿Ocho? Sí, ocho. Enfermito, pero seguimos. ¿Por qué? Porque nos grabamos también el mismo día. Entonces, estoy súper iniciado a este juego. La verdad es que pensaba que... Lo había visto ya digo en vídeos, pero digo, tenía como diciendo, eh, no me mola, ¿no? Como... Se ve como feo y esas cosas, ¿no? Pero me he puesto a jugar y... Me están pegando los palizones. La verdad es que es eso que... Después de jugarlo... Me ha ganado un montón. Tiene una jugabilidad de esas que dices... Es que es agradable, ¿sabes? Vale, está aquí. Vale, este era el... El siguiente. Parece que no quitan mucho o sí que quitan todas las formas iguales. No sé. Pero bueno, por aquí tenemos que ir. Es el único sitio que nos queda, eh. Porque todo eso ya lo hemos hecho y todo eso ya está... Explorado. Lo único que nos queda ir por aquí. El problema es que no tiras recto. Ese es el problema. Que este arma no... No dispara a veces. Esos son los perros, eh. Vale. Lo siento, eh. 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 Es una pena, pero... No puedo, eh. No puedo evitarlo, eh. Y ahora está... Ya sabéis, cuando tenéis un resfriado, ¿no? Y se te está curando, ¿no? Muchas veces te entra la tos esa de... Que te la coge dentro, ¿no? La tos seca esa. Y empiezas a toser, 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 toser y parece que te vas a dar algo, ¿no? Y eso es lo que me pasa ahora. Que estoy ahí con la tos, que... Ufff. Joder, eh. Espérate. Vamos a poner... Mi... Mi arma... Vale. Vale. ¿Dónde estamos? Vale. Estamos aquí en el pasillo este. No podemos volver a Rosito, es todo recto. Vale. Lo... Digo, ¿lo mato para...? Pues si me da energía, vale. Joder, tío. En serio, tío. Me van a matar, ¿verdad? ¡Oh! ¡Un fragmento! Fragmento del nodo de potencia. Uno de seis. Combina seis unidades para aumentar primariamente los datos de tu arma de objetos. ¿Vale? O sea que todo esto ha sido para conseguir un fragmento. Gracias. Que no me ha valido para nada esto. Bueno, sí. Para conseguir un fragmento, ¿no? Pero que... No ha sido nada... ¡Muerto! Estaba malísimo. Vale, pues entonces... Algo pasa aquí con el juego que no funciona. He mirado todos los sitios. ¿Vale? He mirado todos los sitios que hay. Lo tengo todo hecho. Todo descubierto. Lo único que me queda es cambiar de mapa aquí. ¿No? Porque no hay ninguna más... No hay ningún sitio más o no veo ningún sitio más donde pueda ir. No, aquí... Aquí está todo. Mirado. O sea, tengo que bajar abajo del todo y a la izquierda del todo. Para cambiar de zona. No, por aquí no. Porque por aquí no puedo ir. Y porque este era el... Es que no puedo saltar. Perdón. Intento mutearme, pero... Me viene de golpe. Tampoco me voy a tirar dos semanas ahí sin grabar nada. Tengo unos cuantos vídeos con reservas, ¿no? Tengo una de falta de fallout y eso, ¿no? Pero, claro, si tengo que hacer un directillo o algo, pues no puedo. Vale. 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 Perfecto. Vale. Vale. Esos no son... Esos verdes no son los... Nosotros, pero... Algo pasa aquí, ¿eh? Algo pasa aquí que no puedo... Mapa. Ah, ahora con el salto grande sí que puedo subir por aquí. Vale. Vale, vale. Vale. Porque antes por aquí abajo no podía subir, ¿no? Me quedaba así, pero con el salto... Claro, tonto suave. Con el salto grande puedo tirar por aquí. Ah, no, no. Si ya... Si ya... Si ya había tirado por aquí yo. Pero tiene que... Lo mismo. No me había dado cuenta de ese, tío. No. Por aquí. No, no, no. Estamos en lo mismo, ¿eh? Creo que tengo el juego buggeado. También sería mala suerte, ¿no? Pero... A ver, efectivamente. Es por abajo. Pero, ¿cómo pasó eso, tío? ¿Cómo pasó? La parte esa, tío? Bueno. Pero, ¿qué dices? Necesito subir hasta aquí arriba, pero no puedo subir hasta aquí arriba. No, es que no hay nada, no puedo subir, es imposible, no puedo, hago falla, hago falla y no sé el que es, no sé cómo pasar de zona, hostia, es que tendría que poder subir hasta ahí arriba, pero no puedo, veis, no puedo subir, no puedo ir por ningún sitio más, pero mi drone no vale para eso, aquí arriba no hay nada, porque es la de antes, ya, pero mi drone no puedo salvar nada, o sea, ¿qué hago yo aquí con esto? Vale, un buenito todo. Vale, lo suyo sería poder coger, regresar, pero no puedo regresar. No he hecho todo con el drone, eh, qué triste. aquí sí que puedo atravesar esto no me valdría para nada porque parece que no hay nada ahí pero bueno ahí tenemos otra no es que hemos salido por esa no no hemos salido por esta de aquí abajo pero es que no sé no sé tío no sé dónde llegar y aquí que es lo que había vale pero tengo que poder llegar hasta aquí arriba pero claro cómo llegas es lo que no entiendo ahora voy a llegar a una parte que es que salvo dices tú vale puedes salvar pero no puedo salvar con el drone los fusiles a hablar con el drone pero va a ser que no sé que no puedo salvar aquí con el drone como es lógico no puedo salvar no puedo seguir no tienes que tienes que poder llegar no 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 es por ahí aquí tenemos un objeto es que pueda saltar eh a todos los sitios ¿Qué? pero no sé, bueno, es que no está traducido o es todo eso sí, solo dos elementos verdes, no, los que no están traducidos salí de la partida, no, no puedo saltar hasta ahí, tiene que haber algún sitio donde no he ido y se puede ir es que estamos aquí arriba y aquí arriba no podría ir ningún sitio más, ¿por qué? ¿qué me queda por hacer? es lo que no entiendo, ¿qué me queda por hacer aquí? si pasamos por ahí, por ese, estamos aquí, aquí no me queda tampoco nada bueno, me queda, no, me quedaba ese de ahí arriba que no podemos tampoco no, no entiendo, no tengo ni idea ¿podemos quitar el marcador? ¿el 2? no, si no estamos ahí, no qué putada, qué putada, qué putada qué putada, eh, no sé dónde tirar, eh, estoy está mirando acabo... dico que si si, a ver si se puede... por un sitio... por aquí, pero no no, no la única forma sería por aquí abajo... Pues no lo sé. O sea, estoy ahora mismo estoy saturadísimo. Porque no sé si es que es un bug que no puedo regresar atrás. O sea, ¿no puedo ir atrás? ¿Es que no puedo saltar esa parte? ¿O pasa algo? Es que no puedo andar esta parte. Es una putada. Y aquí no queda nada. Aquí no queda ningún sitio donde podemos ir. Ahí arriba nos da el rojo el boss y ahora ya lo tenemos mirado. Todas esas puertas están... O sea, no hay ninguna que me falte que digas, es por ahí, ¿no? Todas esas están todas miradas. Todas completamente miradas. Y la siguiente, que es esta. Me falta un poco. Por ese de ahí, que no está completo, pero tampoco lo hemos podido completar. O sea que... Ahí no había nada. Todo eso está mirado. Y nos falta la superficie. Y la superficie que no podemos subir arriba, ¿por qué? Porque... Me parece que me faltaba salto de algo. O sea que no sé exactamente no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Es el problema, ¿no? No, a ver, vamos a intentar volver, pero no... Compras tío, ¿es el exterior? ¿Esto sería? A ver... Vale, un buen punto, que viene el mapa, si, podemos ir por aquí o podemos ir directamente por arriba, osea que, yo creo que más o menos, va a ser lo mismo, me ha quitado un montón de energía, pero me da igual, aquí podemos subir arriba, o tirar por aquí abajo, que por aquí abajo estaba lo del drone, y ya lo habíamos hecho todo, osea que simplemente por aquí arriba, osea el tiro siguiente o? ¿Vale? 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 Sí... Correcto... Estoy calladito, porque no sé...? Estoy pensando, pero no se exactamente... Que narices hacer eh, osea, tengo ahora una sobresatutación que no se si es que es falta, hay un bug, mejor lo tengo mal descargado, no se, me pasó algo similar con lo del juego este de Caperucita Roja, de Wolfie, este que le pasaba algo similar. Vale, todo esto nada, porque esto ya lo habíamos conseguido todo esto, que era la parte de, ah, esto todavía no lo hemos conseguido, ey, 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 esto no lo hemos conseguido todavía, por qué no, me he despistado, por qué no he conseguido eso? A ver si es que faltaba, por aquí no podemos ir, no, no, ambas te quitan energía, pero me tiene mosca, eh, me tiene mosca, vale, vale, si habíamos hecho esto, ¿Por qué sigue la piedra ahí? ¿O es que sigue la piedra sí o sí? Ay, si podemos pasar, que tonto soy, si podemos reventar eso, Si, que pasa que he visto la piedra y me he emocionado, pero no, la piedra ya la habíamos pillado, si se lo acuerda yo. O sea, ahí no hay nada. Simplemente me queda, la parte esa de la derecha del tubo... Vale, aquí la va. Vale. Aquí sí. Aquí afuera hay algo. La tontería me ha llevado a casi que mata. Ahí arriba parece otro camino, ¿eh? Parece otro camino ahí arriba, pero... Está claro que por ahí arriba hay un camino. Pero no podemos atravesar... ninguna roca más. No, no podemos atravesar más. Necesitamos algo más para atravesar ahí. Ahí no podemos atravesar. Es raro, pero no podemos hacer nada ahí. Está pensado, digo, mejor... Por aquí arriba se puede, ¿no? Alguno de estos. Pero no, porque no puede subir más. O sea... Que raro, ¿eh? Super raro. Vale. Pues estamos aquí dando vueltas como un retarde. O sea... O he pasado 20 veces por el mismo sitio. La descripción es tan sencilla que no... Que ahora mismo no la veo. Que... Podría ser. Aquí... Lo hemos mirado... Aquí tampoco había nada. ¿Este no era? No. Este. ¡Dios! Y encima me... Como no lo había salvado porque no quería salvarlo... Me he apretado otra vez en el principio. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Es que... Todo lo que tenía pensado era volver. Pero... No puedo regresar. No puedo regresar a... Por aquí. Es que... Todo el... Todo el... Tampoco puedo atravesar ninguna pared... Que yo vea por aquí, ¿no? O sea... Todo está aquí. Esto. Es que no hay manera. No sé cómo. No sé cómo. No sé cómo atravesar esto. Ni sé dónde tengo que ir. O sea... No... No lo sé. Lamentablemente no sé. No sé dónde voy a venir. Tenemos una establilla de traducción, pero... Inventario. Con... Contraseña. RB. Códigos. Introducir contraseña. ¿Qué es esto, tío? Uf... No tengo ni idea de que es esto salir. ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto salir. Es que no lo sé, ¿eh? No... Me gustaría verlo clarísimo Pero no... Lamentablemente no consigo verlo No sé... No consigo ver dónde tengo que ir Quiero mirar todo Pero... No... 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 No sé lo que tengo que hacer Es que seguro que me estoy dejando alguna cosa... Por ahí por hacer Pero... No sé el qué Por eso ya hemos ido No... No puedo hacer nadie aquí arriba Me gustaría poder llegar a algún sitio Pero no podemos llegar a ningún sitio No... 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 Vale... Nos falta La esquina que hay de allí que no podemos seguir Vamos primero a salvar ¿Aquí? ¿Habíamos hecho el drone? Sí, ¿no? Sí, sí, habíamos hecho el drone aquí para conseguir la pieza. Vale, vale, sí, sí. Lo único que nos faltaba era... Había un arma que atravesaba, ¿no? ¿Esta era? ¿El utilizador? ¿Esta era? ¿El láser? ¿Era láser? ¿Cuál era el arma que se cargaba el tío este? ¿Este modificador? No. No había un arma que se cargaba el tío este. No pasa nada. A ver. En serio, tío. Tengo que volver a repetir porque no he salvado, tío. Mira, me rindo. Me rindo. Voy a intentar averiguar a ver... Dando vueltas porque... No sé. No sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. En serio. Así que, nada. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video